Antes de ti, existí yo. Vivimos un ciclo eterno donde tú te la pasas persiguiéndome y buscándome, mientras yo solo quiero morir. ¿Por qué me buscas para molestar? ¿O es que acaso, me quieres salvar? Carla sigue con las manos extendidas, mientras los ponquetos a él quedan viendo. No se acerquen a Extinción. Él es peligroso. Los ponquetos la voltean a ver. Luego a mí. Sonríen. No sabía que ya tenías novia Extinción. No pensaba que tenías sentimientos. No lo es. Es un estorbo que no me importa. Por me hagan lo que quieran. Carla voltea a verme. Yo sigo viendo a estos dos. No puedo perderlos de vista. Me miran de forma extraña y algo burlona. El amigo del otro alza la mano simulando un ataque. Carla se pone tensa, pero no se quita. Seguido de esto, se van. La habían pintado. Riéndose de lo que acaba de pasar. No se van porque los haya ahuyentado ella. Saben que ya tardaron mucho tiempo en este territorio. Y este paso a las sombras ya debieron de haber bajado de sus techos para darme apoyo. Comienzan a correr apenas doblan la esquina. Carla voltea a verme. Se acerca. ¿Dani? Me le quedo viendo. Sus ojos expresan tristeza. Pero de inmediato su sonrisa me dice otra cosa. Me alegra que no haya pasado a mayores. ¿Estás bien? Sigo en silencio. Mientras se me queda viendo. Trata de acercarse hasta que la detengo con estas palabras. Para mí, solo eres un estorbo. Una basura que no debería de perseguirme. Aléjate de mí. Me volteo y me voy camino al cuartel. Escucho sus pasos, pero se frenan. Se queda quieta en este lugar. Mientras yo sigo mi camino. Y pienso... Por fin me deshice de ella. Una parte de mí recuerda lo que ella hizo en días anteriores. Y me es imposible no sentir algo de presión en mi pecho, pero... Mis palabras ya fueron dichas. Estaba molesto. No le entendía. ¿Por qué alguien me seguiría? ¿Qué ganaba ella sonriéndome? Ese estúpido afán de querer platicar conmigo solo hacía que yo odiara no poder estar solo conmigo mismo. Cruzo la esquina y volteo. Ya no está a la vista. Pero me es imposible no pensar... En ella. No por lo cruel de mis palabras. Solo... Solo se ha vuelto un pensamiento recurrente. Uno que odio tener. Llego al cuartel. Morde que me ve. Y esperamos a que llegue Insanity. Apenas llega, nos asigna una misión. Y vamos en camino. Ah... Otra noche sin tanta acción. Pero el niño quería matarse, ¿verdad? ¿Qué? ¿Piensas que es mi culpa todo esto? Bueno. Usualmente en el pasado teníamos enemigos de sobra para elegir pleito. ¿Y ahora qué? Ponquetos que se toman días de descanso. Pero bueno. En fin. Camarón, que se duerme se lo lleva a la corriente, supongo. Eso no tiene sen... Espérate. Nuestros celulares vibran. Es Mort. Las sombras de Dark Boe han sido emboscadas por el grupo de anarquía, quienes al parecer quieren tomar el territorio de nuevo. El patrullaje se cancela. Y vamos a la zona. La noche nos permite movernos más rápido. Y conforme avanzamos empiezo a notar el cambio en el ambiente. Apenas nos topamos con las primeras sombras, sabíamos que esto no había sido nada fácil. Al parecer esto fue un ataque sorpresa a gran escala. Tan atosieros ya habían llegado al lugar. ¡Oh, mira, Exty! Están escapando. ¡Hay que seguirlos! Los vemos. Un grupo de Ponquetos escapa hacia una zona en particular. Parece una trampa, pero decidimos tomar el riesgo. Vamos bajando lentamente a cada uno de los cuatro Ponquetos, quienes al vernos, tratan de ir más rápido. Pero es imposible. Las navajas de Insanity dan en todos los pies, menos en el del último, a quien seguimos hasta llegar a su destino. Es un parque. Nos detenemos en este parque, mientras este Ponqueto se va. No lo perseguimos. Ya encontramos al responsable de todo esto. Anarquía. Vaya, no pensé toparme con una de las mascotas de Mordecai. ¿Otra vez aquí? ¿Aprendiste de la última vez? La última vez casi te gano de no ser por tus refuerzos. No es mi culpa que aún no puedas contra mi anarquía. Sabes que no tienes la energía suficiente. Y ahora estoy con Insanity. Oh, no se preocupen por mí. Yo los puedo ver. Luego si quieren podemos ir a comprar helados a la Condesa. Ustedes, ustedes peleen. Estoy bien. Eso es lo que detesto de ti. Que no me tomas en serio. Bueno, tienes el mismo peinado del cepillo de mi casa. Eso es más culpa tuya que mía. Por su postura, sé que no quiere pelear. Quiere dialogar. Cosa que a mí no me importa. Quiero pelear. Yo quiero pelear. Quiero que me mate. Pero no veo indicios de violencia en él. Tan atosilleros llegaron antes que nosotros, así que... Posiblemente los ponquetos ya estén evacuando aterrados de estos dos. Lo más seguro es que... Este idiota se haya quedado para cuidar a los rezagados. Solo está ganando tiempo. Bueno. Ya que no habrá pelea... Supongo puedo dejarlo ir. Ya vete, Anarquía. Si ya están retirándose, no les haré nada a tus compañeros. No gano nada buscando pelea de personas escapando. Ja, si los blacks te escucharan, y los góticos, y los Calla Tinsanity. De verdad, soy tan poca amenaza para ti. Te puedo igualar peleando. Por un tiempo. Y tu postura me dice que apenas me acerques, escaparás igual. No solo sé pelear, también sé pensar. Y si fueras una verdadera amenaza en este momento... Insanity ya te hubiera bajado a esta distancia. Ah, ¿sí? ¿Y no te has puesto a pensar que este ataque pudo haber sido ocasionado por uno de los tuyos? ¿No crees que tienes traidores entre tu gente? Eso me tiene sin cuidado. Y no es mi trabajo. Aparte, si con eso vienen a pelear... Que vengan los traidores que quieran. Entonces, déjame este territorio. Yo lo necesito. No. Nosotros necesitamos esta zona también. Pero espera, aquí hay un hospital que me interesa. Ya tenían una zona de salud, si no me equivoco. No, no me estás entendiendo. Mira, lo que quiero es no te quiero entender. O peleas conmigo, o lárgate de una vez. Se queda en silencio. Quiere decir algo, pero... Sabe que no lo escucharé. Solo empieza a retirarse sin quitarme la mirada. Al parecer, los rumores serán ciertos. La muerte, el gran extinción, no tiene ni sentimientos o empatía hacia otros. Ha de ser muy triste solo querer morir porque te sientes solo. A comparación de ti, Insanity parece una persona totalmente cuerda. Sigue hablando y se va alejando más y más. No sin antes finalizar su monólogo. Me das lástima, extinción. Porque nunca sabrás lo que es preocuparse por otros. Pero al contrario de ti, yo sí tengo gente que cuidar. Y no estoy en esto solo para morir. Así que te daré esta información. Haz con ella lo que quieras. El líder Emo se llama Tortura. Y suele estar en los almacenes del torneo. El de los hermanos del cráneo. No lo usan hasta la fecha. Y como sabes, esa parte es nuestro territorio. Pero si digamos... La muerte entrara e hiciera lo que lo hace famoso... No tendríamos problemas con voltear la mirada. Digo, después de todo... ¿Acaso no son nuestros líderes la mejor forma de cumplir lo que quieres? ¡Patético! Se va mientras me deja pensando en sus palabras. Es obvio que esto es una provocación, pero igual... Es una invitación. ¿Alguien dijo Emos? Calma, Insanity. Los ojos de Insanity pareciera que brillan. Y yo analizo la situación. Los hemos han estado creciendo considerablemente en todo el territorio. Quizá... Solo sean pubertos que pretenden son parte de la cultura. Y muchos de ellos, más que nada, están por moda. Pero si se alzara un líder que supiera guiar a tanta persona que se considera desviada como nosotros... Esto sería un problema. Quizá tenga que eliminar a otro líder. Terminar con todo un clan. Si no le corto la cabeza a esta bestia, cuanto antes... Esto... Pasará de ser una moda pasajera... A una verdadera amenaza. Nos vamos, mientras las palabras de anarquía siguen impresas en mí. Pensé que no me habían afectado, pero al contrario... Algo retumba. Nos vamos, mientras las palabras de anarquía siguen impresas en mí. Es un estorbo que no me importa. Nunca sabrás lo que es preocuparse por otros. Patético. Dani. Es imposible no pensar en Carla. Y sin las palabras de anarquía... Y sin las palabras de anarquía... En realidad son ciertas. Aléjate de mí. Se va caminando. Quiero perseguirlo, pero... Sus palabras... Me detengo. Dani. De verdad... Tú... ¿Cómo lo supiste? Alguien me habla. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que ese sonido metálico... Venía de esta persona. Usa la misma ropa que Dani. Pero él sonríe. Me sonríe. ¿Qué cosa? Extinción ya se fue. ¡Eso! ¡El nombre! ¿Sabes su nombre es real? Y en cambio decidiste decirle Extinción en este momento. Ah. Eso. Supuse que debía haber una razón por la cual... Se pusiera ese nombre. Pero... Creo que... No le caigo bien o... No me quiere cerca. ¿Te ha mandado al hospital? No. ¿Te ha traumatizado de por vida? No. ¿Y cuánto tiempo llevas de conocerlo? Casi tres días. ¡Oh, guau! Eso es un récord. Yo creo que en el fondo... Sí le caes bien. ¿Sí? ¡Claro! Después de todo... Todos necesitamos de alguien que nos salve de nuestra soledad. Tú le diste ese sándwich, ¿cierto? Sí. Yo se lo di. ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste? ¿Se lo comió? ¿Le gustó? Ja, ja, ja. Me caes bien. Él no cocina y dudo que sepa si quiere hacer un sándwich. Fue lo que lo mantuvo despierto en la noche y... Ese es mejor que cualquier bolsa de papitas. Debería dejar de comer tantas. Ah, sí. Tú no te rindas. Él es necio. Es tarudo. Y parecerá que no siente, pero... ¿Sabes? A veces pareciera que es el que más siente de nosotros. Solo no sabe cómo expresarse y le duele recordar lo que vivió. Entiéndelo. Alejó al mundo y no sabe cómo regresar. Ah, gracias. ¿Puedo abrazarte? Ja, ja, ja. ¿Y eso por qué? Porque... Igual en tus ojos... Se nota que has pasado por algo. Se parece a la mirada de Dani. Oh, claro. Yo adoro los abrazos. Solo no te cortes con las... Navajas. Eso. Ahora... Vamos. Debo dejarte a tu casa. Pero... ¿Y Dani? Nah, él sabe cuidarse. Y aparte... La bestia ya está en su castillo. La bella, por otra parte... Debe llegar a su casa. Por cierto, me llamo Omar. Pero tú puedes llamarme Insanity. ¿Y tú? Yo... Yo soy Karla. Y espero volver a verte con extinción. Ja, ja. A mí también, pequeña. ¿Y sabes? A mí me encantaría que lo salvaras de este infierno. Ahora... Vamos. ¿Tienes hambre? Porque conozco un muy buen lugar de tortas. Están deliciosas. Sí. Y es. Gracias por ver el video.